Venid pastorcillos, venid a adorar Al Rey de los cielos, nacido en Judá Sin ricas ofrendas podemos llegar Que el niño prefiere la fe y la bondad Te adoramos Te adoramos Hermoso lucero me vino a anunciar Y magos de oriente buscándole van Delante se postra el Rey de Judá El cienso oro y mi ratributo le da Te adoramos Te adoramos solo a ti Te adoramos Noche de paz, noche de amor Todo duerme llen de redor Entre los astros que esparcen su luz Ve ya anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Oye humilde, fiel pastor Coros celestes proclaman salud Te adoramos Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Te adoramos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor Venir y adoremos A Cristo el Señor Te adoramos Solo a Ti Jesús Te adoramos Solo a Ti Te adoramos Nodimos 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 Merecenia Nodimos 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 Nodimos